Bien amigos de MB Sport TV, nos encontramos con el nuevo campo corto del equipo de los Medias Rojas de Boston y me refiero al puertorriqueño Quique Hernández. Quique, ¿cómo te has preparado físicamente para estos campos de entrenamiento? Bueno, en el off-season fue mucha terapia física para tratar de mantenernos saludables. Tuve una lesión bastante grande el año pasado que perdí muchos juegos y fortalecer todas las áreas que estaban malas el año pasado y ponernos ready para este año. Luego que te enteras de la lesión de Trevor Story, ¿te habías preparado para jugar el campo corto? En verdad que no, yo cogí roli un par de veces, pero si estamos hablando honestamente yo no hago mucha defensa en el off-season, en el off-season es más difícil conseguir un parque y alguien que te dé rolas y eso, pero de que cogí un par de rolas, cogí un par de rolas y nada, nos entrenamos igual porque llevo muchos años preparándome para jugar muchas posiciones y no me puedo poner a entrenarme específico para uno, así que yo llegué temprano aquí al sprint training como semana y media antes de que empezaran los entrenamientos para coger muchas rolas y acostumbrarnos de nuevo a la posición. ¿Qué te parece y cómo ves la división esta de la liga americana con los jugadores? Pues poco nos matan aquí, pero en mi opinión estamos en la mejor división de las grandes ligas y nosotros estamos claros de eso, pero si nosotros hacemos nuestro trabajo y nos mantenemos enfocados en lo de nosotros y en lo que nosotros podemos controlar, yo entiendo que vamos a estar bien. Otra cosa que pienso que nos ayuda mucho este año es el concepto del skate y el nuevo que no tenemos que jugar tres series, o sea seis series contra cada equipo de la división ahora jugamos contra todos los equipos de grandes ligas y yo creo que eso nos va a ayudar a ganar unos cuantos más juegos y si Dios quiere pues nos mantenemos saludables y hacemos lo que tenemos que hacer y nos metemos en la papa. Oye, y hablando de eso que acabas de mencionar del cambio de reglamento, ahora como mencionaste va a jugar en el campo corto, pero no hay shift, debes tener más versatilidad en lo que estás haciendo. Sí, sí, yo siempre dije que cuando cancelaran el shift yo quería volver a jugar infield porque yo tengo mucho orgullo de mi range, yo sé que soy un infield que tiene mucho range y yo entiendo que me lo voy a disfrutar más jugar infield sin tener un tipo justo al lado mío y poder cubrir la posición mía entera y nada, o sea obviamente no puedes coger ningún picheo libre tiene que estar enfocado en todos los picheos, pero eso es parte de él y nada, emocionado de poder jugar este año. Último año de contrato, ¿qué te dice la organización? Nada, no estamos pensando en eso, estamos cogiéndolo un día a la vez y la meta de este año es quedarme saludable, si me quedo saludable es mucho más fácil producir el año pasado no puedo lucir, pero tampoco estuve en el terreno, así que la meta es quedarme saludable y después de la temporada pensamos en eso. Vamos a hablar del Clásico Mundial, segundo año con el Team Rubio, segundo Clásico 2017, ¿qué te parece esta edición nueva? Yo entiendo que el equipo está más profundo que la vez pasada, el picheo está un poquito mejor y obviamente la baja de Carlos es grande, pero tenemos la profundidad en otros jugadores, en Emanuel Rivera y muchachos así que nos pueden ayudar y nos van a hacer sentir la baja tanto como tal vez en otros años la hubiésemos sentido, así que estamos confiados de que tenemos un buen equipo y si Dios quiere vamos a hacer un buen papel. ¿Cómo ves esa cohesión de jugadores jóvenes veteranos, y me refiero que tú todavía estás en el Prime, igual que Lindor, Javier Baed y Rosario, que participaron con esta cepa nueva? Nada, el trabajo de nosotros como veteranos es mantener a los muchachos jóvenes bajo control y hacer que ellos sean ellos mismos y no sientan la presión y si Dios quiere la vamos a pasar bien y vamos a ganar todos los juegos que tenemos que ganar. ¿Qué te parece la dirección de Javier Molina, después de cuatro clásicos como receptor? No, parece perfecta, es un tipo que era nuestro capitán del equipo, así que necesitamos un líder como dirigente y es la persona perfecta en mi opinión, sabemos que nos va a estar respaldando al 100%, que siempre nos va a estar ahí para apoyarnos a nosotros y vamos a estar bien preparados. Y siempre has tenido mucha personalidad, háblame ahora, que no es la primera vez que lo haces, estás en la televisión, estás haciendo unas cuantas cosas chéveres. Sí, pero no, hacemos lo que paga bien mientras en la temporada muerta y nos mantenemos ahí, pero esos tiempos de segunda carrera todavía no estoy pensando en ello.